Música 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 Me ha acabo de meter un tiro en la cabeza Le he metido un tiro en la cabeza y no ha muerto Tío Música 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 ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? 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 ¡Cámara traidora! Y encima se me teletransporta a su muerte Espérate, aquí hay... Aquí hay unos documentos Tu objetivo actual aparecerá en tu PDA No me gusta No, 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 no Me tengo que hacer yo a esto Hostia puta Esto es calidad, tíos En el canal del druida Conocemos la calidad Los gritos de dolor de Gulma Bye, mom, bye, dad Cargado Oh, oh ¿Qué es ese ruido? ¿Qué están los albañiles fuera de la casa, tío? Socorro Bye, mom, bye, dad Gotta go Pero los que seáis fanes Desde los tiempos de la primera Nintendo Es que... Hijo de la gran puta, tío ¿Pero qué es esa puntería? ¿Qué... No hay ni animación de muerte? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con los controles? ¿Qué pasa con los controles? ¿Qué pasa con los controles? ¿Qué pasa? No hay homma No hay homma No hay homma never itus ¿Para ver? No hay homma ¿Vale? Y aquí, lo estoy haciendo mejor que yo en otras ocasiones, ¿eh? Estoy creándome un status nuevo. O eso creo. Estaría bien. Eh. Eh, ja, ja. Creo que... ¿Eh? ¿Eh? En una teta, tío. ¿Qué le pasan los ojos, tío? No. Esto es trámico, tío. ¿Qué, qué? Ay. Ay, DreamWorks. DreamWorks es la puta fábrica de memes, tío. Vale. Ah. Parece un tarro de esos de orina, tío. No, no me jodas. Puedo meterme en los baños. Tal vez sea aquí donde me tengo que meter. ¿Hay uno potando? ¿Qué coño eres tú, tío? Esto es como la parte esa de Alicante de las putas setas, tío. Los concejales. En contra de las setas, Paco. En contra de las setas, Paco. ¡Oh, no! ¡Agento Bolivar, no! ¡Filtro negativo, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dios! No me jodas, tío. Esto es... Entre Stoner, entre... ¿Qué cojones eres tú, tío? El hijo de puta del druida no sabe jugar a una puta mierda. ¡Hostias! Pues sí, con el gordo que voy a hacer mucho con él. ¡Sí! Me encanta como se mueve, tío. Sabemos que tenemos que dirigirnos al sótano. Así que vamos para allá, chavales. ¡Todo bien por aquí! ¿Pero qué mierda se le pasa al control? ¡Aaah! Eso digo yo. ¿Qué está pasando por ahí, por el fondo, tío? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Adoro... Adoro como se cubra mi torso. Da igual. La parte de abajo es inexistente, tío. You have no power here. ¿Por qué está lloviendo dentro del edificio? Ah, vale, ya. Dios mío, ¿qué es esto, tío? Esto no es París. Lo primero, esto es una imagen de Nueva York vista desde el cielo que le habéis dado un poco de curvatura para que parezca que la estamos viendo desde la ventana. Madre mía, esto es cutre, ¿no? Lo siguiente. Ahora, ¿dónde cojones he ido a parar? Esto es otra zona del bares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué coño era esa escena y por qué era necesaria? Venga ya, tío. Cuatro... Dios, ¿qué? ¿Habéis visto eso? Oh, ¿qué se está poniendo aquí a cargar? Esto es muy raro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cutre? ¿Qué cutre? ¿Qué cutre? ¿Es un micrófono eso o es...? ¿Has visto eso? La pistola se queda en el aire cuando saltes ¡Qué cutre río! ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Y no se mueve, tío Chicos, acabamos de encontrar una nueva forma de vida No se inmuta, pero estoy seguro De que está aportando algo a la atmósfera de este planeta No, no, no moría Hasta que no me acercaba no moría, tío O sea, quizá he destruido más de lo que debiera ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Me si le he dado! ¡Oh! ¡A eso roja! ¡No! ¡Que me cambias el botón, tío! ¡Oh, oh! Sigo viviendo el momento de mi muerte Vale, tengo que averiguar cómo se usan los... ¡Oh! Vale, el diamante aquí no es algo bueno ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Por qué explota, tío? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿En qué capito de Garfield le tiraban un diamante que le reventaba la puta cara? Yo me he perdido, me he perdido demasiados episodios Yo me he perdido, me he perdido demasiados episodios Una estatua de una tostada coronada ¿Qué es esto? Pues eso mismo, lo que yo te di... ¡Uuuh! Me he vuelto a asustar por la tontería del esqueleto Ahora que no me mate este otra vez, ¿no? ¿Qué? ¿Una explosión? ¿Qué? Ah... ¿Eso era una trampa? O sea... Yo no he estado en Egipto Ni he visto ninguna pirámide Pero... No creo que haya ningún sistema Ni mecanismo con C4 O sí Es un desastre, tío Es un puto desastre En la pantalla de selección del coche Si hubieran puesto... ¿Pero por qué, tío? No puedes pillar bien un puto derrape Como usted dice, señor Ahora él está quemando en el infierno ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué cojones! No, no, no Sabía que no era bien recibido ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es este caos? ¿Qué es este caos? ¡Socorro! ¡No, estoy muerto! ¿Qué poco original hay? ¡No, no, no, no! ¿Por qué cojones hace esa mierda? ¡Eh, no! La felación más bestia que he visto en 8 bits ¡Cago en Dios! ¡Vení aquí, cabrones! ¡Oh, no! Este es mi puto fin Este es mi puto fin Este es mi puto fin ¡Qué cojones! ¡Madre mía! No, como tenga que repetirlo del principio ¡Qué locura! ¡Oh, Jesus! Saludos de mente gente Muchas gracias por ver esta compilación especial de mil suscriptores Una cifra con la que antes solo podía soñar Y gracias a vosotros aquí estamos Por supuesto, caben esperar muchas sorpresas nuevas en este canal Ya lo sabéis Y... Desde luego, muchas gracias por haber sido partícipes de mis experiencias personales En lo más extraño y peculiar de los videojuegos Así que espero veros pronto a todos Y muchísimas gracias por estar ahí día tras día ¡Bye, bye!